Muy buenas noches con todos y todas. Los saluda Freddy Hernán Hinojos Angulo, jefe del Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. El día de hoy, 3 de mayo, en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa, damos inicio a un canal de comunicación directa desde la Presidencia de la República, con la finalidad de proporcionar a la ciudadanía detalles importantes respecto a las actividades que se desarrollan en Palacio de Gobierno, con la presencia de la presidenta constitucional Dina Boluarte. Es así que el día de hoy, en horas de la mañana, la presidenta de la República sostuvo una importante reunión de trabajo con el gobierno regional de Lambayeque. De esta manera, con la presencia también de congresistas de la localidad, así como el ministro de Economía y principales funcionarios del Poder Ejecutivo, se desarrollaron actividades para impulsar el desarrollo de esta región. Importantes obras, como la extensión de Irsa Norte en el Tramo Sur, serán destrabadas en los próximos días. Al mediodía, de la misma forma, la presidenta de la República ha presidido una reunión de trabajo con el gobernador regional de Piura. Para satisfacción y alegría de nuestros compatriotas de la región Piura, les informamos que producto de esta reunión se tomó la trascendental decisión de llevar adelante, después de nueve años de paralizado, el Proyecto Especial Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura. Este proyecto beneficiará a más de 50 mil familias, particularmente en las provincias de Morropón y Huancabamba. En horas de la tarde también se ha recibido la visita del alcalde de la ciudad de Lima, con quien se desarrollaron importantes temas referidos al desarrollo de la ciudad capital. Destacamos el sentido propositivo de las autoridades regionales, así como del alcalde municipal de la capital de la República. Importante también resaltar el espíritu democrático y el fortalecimiento de la gobernabilidad en nuestro país. Finalmente, queremos saludar la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional al emitir un pronunciamiento ajustado a derecho, declarando constitucional la ley que permite a la presidenta de la República despachar de forma virtual desde el exterior cuando cumple funciones de representación previamente autorizados por el Congreso de la República. De esta manera, cumplimos con informar las actividades correspondientes al día de hoy. Muy buenas noches.